Para el público general, ¿qué importancia tienen estos grupos de plantas? Mira, por ejemplo, en el caso de las nolináceas, por ejemplo, el género de asilirio, la importancia que tiene es que en el norte del país la utilizan para preparar la debida de sotol. Entonces, del tronco lo utilizan algo así como las piñas de los magueyes, y en lugar de que sea el maguey, pues son las piñas de los asilirios, y hacen esta bebida fermentada que se llama sotol. Y en general, todos los asilirios también se obtienen de ahí muchas fibras, porque ahorita que estamos trabajando con el laboratorio de anatomía de aquí del jardín botánico, pues están viendo que, o sea, tienen una cantidad de fibras extraordinarias, de hecho los estompas se encuentran hundidos, porque obviamente son plantas de clima semiáridos, entonces, pues sí, son plantas de las cuales se extraen principalmente fibras. Entonces, pues esa sería principalmente de los asilirios. En el caso de las bucarneas, son principalmente plantas ornamentales, vemos que en todos lados, todo el mundo quiere tener su patita de elefante, y entonces aquí nada más hay que tener cuidado que realmente provengan de viveros, y que no sean plantas extraídas de áreas naturales. Ahora, ¿cómo podemos saber si son de áreas naturales o si son de viveros? Es la forma de la pata. Si la pata es completamente redonda, quiere decir que sí fue cultivada en un vivero, pero si no, si tiene ya diferentes formas, protuberancias o demás, quiere decir que, y si son de mayor tamaño, pues entonces nos dan un indicativo de que fueron extraídas y están en comercio ilegal. Estas plantas sí están, pertenecen a la categoría NOMP, de plantas de peligro de extinción, sobre todo el género bucarnea, por el alto nivel de extracción y de comercio ilegal que hay en el país. Entonces, en el caso de las nolinas, pues también no hay mucho registro para sus usos, pero sí sabemos que, pues por su alto contenido de fibra, pues ahí se pueden extraer, ¿no? Y en el caso de calibanos, pues el nombre mismo lo dice, sacamecates, pues también es prácticamente extracción de fibras. Aquí propiamente en la colección, ¿hay alguna yuca que haya llamado la atención? Ah, claro. Tenemos, por ejemplo, una de las yucas más altas, que es yuca filífera. Entonces, además de que aquí en el jardín, las yucas más altas son de las yucas que consideramos de la colección histórica, porque están aquí desde que se formó el jardín botánico, que este año cumple 60 años. Entonces, pues yo creo que ya tienen mucho más de 60 años, porque ya eran yucas de un buen tamaño cuando las trajeron. Y en el caso de los dacilirios, ¿flores espectaculares? Mira, no tiene flores espectaculares. O sea, los dacilirios tienen una espiga muy alta, o sea, llega a medir 3 o 4 metros, ¿sí? Lo bonito que se ve es que algunos tienen diferentes coloraciones. Algunas tienen coloraciones doradas o rojizas, pero es muy bonito verlas florear porque están llenas de polinizadores, o sea, llenas de abejas e insectos. Entonces, uno puede realmente apreciarlos cuando están floreando, ¿no? En el caso de las bucarneas es muy curioso porque generalmente las bucarneas también se diferencian porque algunas tienen hojas cortas y están erectas y otras tienen hojas más largas que se van doblando, ¿sí? Entonces, ahí también eso nos ayuda a diferenciar qué especie es. Pero es muy curioso porque cuando brota su escapo floral, o sea, todas las hojas se vuelven pendientes, o sea, como que se acuestan, ¿no? Y cuando ya pasa la floración, retoman su posición original, ¿no? Entonces, digo, no son así, este, si uno piensa encontrar así las flores vistosas, no, no tienen color vistoso, no son, este, grandes ni bonitas, pero sí, este, son espigas muy altas, ¿no? En algunos casos que sí, o sea, sí pueden llamar la atención cuando está coreano. Y como tú mencionabas al principio, ¿no? Una es familiar, o sea, muy cercana a la familia de las agraváceas. Entonces, me imagino que la mayoría vive en zonas secas, semiáridas. Semiáridas, sí. En el caso de todas las nolináceas, a excepción de bucarneas recurvata, esa pata de elefante, esa es más de climas un poco más húmedos, pero la mayoría son de climas, este, semiáridos. Ahora, con respecto a la floración, las yucas son las que sí producen flores llamativas, porque son flores grandes, generalmente de color blanco o color crema. Entonces, algunas florecencias, sobre todo, por ejemplo, la de la yuca filífera, son en florescencias enormes, que yo creo que miden como dos metros o más. Entonces, sí son muy llamativas cuando están floreando y se ven realmente hermosas. Claro. Entonces, también me imagino que las adaptaciones que tienen a esas zonas semiáridas es precisamente por el tipo de hojas que presentan. Claro. Sí, generalmente son hojas carnosas, como en el caso de las yucas, o bien hojas reducidas a prácticamente hilos, muy laminares, con alta cantidad de fibra, que realmente pierde poca humedad, ¿no?, por el hecho de estar en zonas áridas, semiáridas. Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo la presentación de la colección. Pues ojalá la disfruten, vengan, la conozcan y ya hayan aprendido un poquito más sobre las yucas y las filíferas. Muchísimas gracias, Araceli.